Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 4, versos 1 al 8 Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo Sino como algo que se le debe En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador Su fe le vale la justificación En este sentido, también David proclama dichoso al hombre A quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas Y cuyos pecados han sido sepultados Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!